Para producciones, cutiza, canta, Airem Raimundo. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. El tiempo me convenció, que te sigo amando. Esa es mi suerte. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. El tiempo me convenció, que te sigo amando. Esa es mi suerte. Han pasado los años, te sigo esperando. Ha desesperado, la puerta entresplada. Han pasado los años, te sigo esperando. Cuando despierto, todo sol es un sueño. Nos vamos a San Pedro de Saño. ¿Cuál te salirán mis familias? Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo. Que el tiempo me convenció, que te sigo amando. Esa es mi suerte. Han pasado los años, te sigo esperando. A veces dejo, a veces dejo, la puerta entresplada. Han pasado los años, te sigo esperando. Cuando despierto, todo sol es un sueño. Te suplico una mentira, te adoro, nunca le digas a nadie, que lo nuestro ha terminado. Porque a mí, a veces se me olvida. Y a nuestros amigos, les digo que estás en casa. ¡Salud! ¡Salud, María Borja! Feliz de aquella que ha robado, la flor hermosa, que con amor yo cuidaba. De dormir entre sus brazos, mientras mis hijos y nuestra casa me esperan. Feliz de aquella que ha robado, la flor hermosa, que con amor yo cuidaba. De dormir entre sus brazos, mientras mis hijos y nuestra casa me esperan. ¡Vamos! 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 Con todo el respeto al público, presentamos las primicias de la ciudad de la ciudad. Que llegará a tus manos Para ti Pueblo que siempre me respaldaste Y me diste su cariño Especialmente para el Valle del Manta Y con la orquesta Pioneros Pioneros del folclor ¡Pues! 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 Decías que me querías Decías que me amabas Y todo era también solo mentiras Ahora, ¿dónde estarás? ¿En qué brazos dormirás? ¿Con qué chiriposa jugarás? ¡Ay! ¡Vamos hablando! Decías que tú me querías Pero mentiras Todo era falso Todo era falso Jurabas Que tú me amabas Mentiras Todo era falso Decías Que tú me querías Pero mentiras Todo era falso Cúrra 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 Que tú me amabas Mentiras Todo era falso Cúrra quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorabas. Mentiras, todo era falso, decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorabas. Mentiras, todo era falso, decías como llorabas, como rogabas, ahora, ¿dónde estás? ¿A quién le juras amor? ¿Con quién estás jugando, ingrato? Decías que tú me querías, pero mentiras, todo era falso, jurabas que tú me amabas, mentiras, todo era falso. Jurabas quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorabas. Mentiras, todo era falso, jurabas quererme con vanidades, con puras mentiras, mentiras, con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios hasta llorabas. Mentiras, todo era falso, decías como llorabas, ahora, cuando duermes con ella, dormirás conmigo, cuando la besas a ella, me besabas a mí, yo sé y lo juro, ingrato. Recordarás, sin embargo, los días que hemos vivido, por mentiroso y divino, llorarás toda tu vida. Recordarás, sin embargo, los días que hemos vivido, por mentiroso y divino, llorarás toda tu vida. Solo tú, tú nadie más que tú, eres el culpado. Llora ahora, paga lo que me has hecho. Una vez más, para el Perú, América y el mundo, Aiderra y Mundo, le canta tu corazón. Mucho tiempo, mucho tiempo soporté esta cruz, en silencio sufrí, solo por tu amor, ingrato. Me voy de aquí, llevando la cruz de mi desgracia, me alejaré, para que vivas en tus placeres, prenda el día. No quiero mirar, tanta indiferencia, besos tus ojos, no quiero sentir malas voluntades, de tu familia. Así se llora, cuando se quiere, ver sus bellas, no más lágrimas, o linda pan duro. Me voy de aquí, llevando la cruz de mi desgracia, te dejaré, para que vivas en tus placeres, prenda el día. No quiero mirar, tanta indiferencia, besos tus ojos, no quiero sentir malas voluntades, de tu familia. Como duele la indiferencia, modesto limachi, o no, Nicolás Zavirica. Ya nunca más seré, un estorbo en tu camino, la culpable soy yo, por haberte amado tanto. Ya nunca más seré, un estorbo en tu camino, la culpable soy yo, por haberte amado tanto. Buscaré mi destino, por los pueblos hermosos de mi cauca querida. Al son del tunantero, yo me arrojas. Todo mi amor, mi cariño, y esta canción, sin alusiones personales, para ti. Para ti que te di mi vida, te di mi amor, y mis mejores años, dejando de lado mis seres queridos. Ahora, que es tarde tu pesar. Sin llorar, sin llorar, sin llorar, Orlando Espíritu, que la vida es así, el mundo da vueltas, sí o no, oh linda pan duro. Ya no me busques, ya no me llames, déjame vivir mi vida. Ya no me busques, ya no me llames, déjame vivir mi vida. Ya no me busques, ya no me llames, no te cruces en mi vida. Con tu falsa vanidad, destrozaste mi pobre alma. Con tu falso orgullo, destruiste mi cariño. Con tu falsa vanidad, destrozaste mi pobre alma. Por ese falso orgullo, con tu falsa vanidad, destrozaste mi vida. Ahora, ya no me llames, ya no me busques, déjame vivir tranquila. Ya no me busques, ya no me llames, ya no me llames, no te cruces en mi vida. Con tu falsa vanidad, destrozaste mi cariño. Con tu falsa vanidad, destrozaste mi pobre alma. Con tu falsa vanidad, destrozaste mi cariño. Ay, corazón, dejé a los seres que más amaba por ti. ¿Cómo me pagaste ahora? ¿Para qué me buscas si ya es tarde? Resignación, pido al Señor y se cubre mi pobre alma. Yo regresaré, que seas feliz por los años que hemos vivido. Resignación, pido al Señor y se cubre mi pobre alma. Yo regresaré, que seas feliz por los años que hemos vivido. Que seas feliz por tus hijos ingratos. Así es la vida, cuando se quiere de veras, cuando se ama de verdad. Cuando llego a los lugares a donde me juraste, amor, al ver aquel arbolito verde que se va secando poco a poco al costadito de mi canicruz, recuerdo con tristeza, amor mío, los momentos felices que vivimos juntos los dos, sin llorar pioneros. Cada vez que llego al sitio donde juramos adorarnos hasta la muerte. Ay, seca, seca, seca el arbolito en el canicruz. Ay, es su estilo. En mi baile azul, en mi chongos bajo, querido. Recuerdos que nunca morirán,こんな cancante y eas poriles Cada vez que llego al sitio donde juramos adorarnos hasta la muerte. Cada vez que llego al sitio donde juramos adorarnos hasta la muerte Ay, seca, seca el arbolito en el Valle Azul Ay, seca, seca el arbolito en el Canicruz Ay, seca el día, poquito a poco se va borrando nuestros recuerdos sin llorar aquel día Hoy solo queda en aquel sitio de aquel romance Amargos llantos, tristes lamentos como recuerdo Hoy solo queda en aquel sitio de aquel romance Amargos llantos, tristes lamentos como recuerdo Ay, vida, para ti me grito lindo Tu imagen y tus recuerdos nunca se borrarán Porque siempre te llevaré aquí en mi corazón Quince, 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 quince En todo momento pienso en ti Veo tus ojos y te quiero más Amo tu forma de caminar Por eso contigo quiero bailar En todo momento pienso en ti Veo tus ojos y te quiero más Amo tu forma de caminar Por eso contigo quiero gozar Tu mirada, tu sonrisa me tentaron Por eso contigo quiero bailar Tu mirada, tu sonrisa me tentaron Por eso contigo quiero gozar En todo momento pienso en ti Veo tus ojos y te quiero más Amo tu forma de caminar Por eso contigo quiero bailar Tu mirada, tu sonrisa me tentaron Por eso contigo quiero bailar Tu mirada, tu sonrisa me tentaron Por eso contigo quiero gozar Esa vueltecita Heracrio y su parejita Aide, Amaya, Jackie Bernou y Chávez Yo solo te ruego amorcito Tus ojos bonitos no deben llorar Esas hermosuras engañosas Las apariencias suelen engañar Ay muchachito, eres tan gozo Qué motivo te he dado para dudar Tus actitudes me están cantando No piense que siempre te soportaré Ay muchachito, eres tan gozo Qué motivo te he dado para dudar Tus actitudes me están cantando No piense que siempre te soportaré Es cierto que te quiero y te amo mucho Pero se me perdona tu proceder Cuidado, no abuses de mi cariño Mañana más tarde puedes llorar Qué lindo es el amor Carlos Rivera y esposa Por Guarochirí Ay muchachito, eres tan gozo Qué motivo te he dado para dudar Tus actitudes me están cantando No piense que siempre te soportaré Es cierto que te quiero y te amo mucho Pero se me perdona tu proceder Cuidado, no abuses de mi cariño Mañana más tarde puedes llorar Mañana más tarde puedes llorar Oh chay mi aguas Oh chay mi aguas O que hay la muchacha No confundas los juegos que tú hayas hecho, mañana más tarde puedes llorar ¡Gózate, Doricántaro, por Juan Carlos! ¡Gózate, Doricántaro, por Juan Carlos! Cuando estés en sus brazos, siempre pensarás en mí Porque yo, yo sé lo que siente tu corazón, aun que pasen los años ¡Ay, vida mía! En el jardín de tu casa, he plantado una rosa Esa rosa floreciendo, y yo pobre padeciendo En el jardín de mi casa, he plantado una rosa Esa rosa floreciendo, y yo pobre padeciendo Florecerás toda la vida, mientras dure tu dinero Mañana, cuando me muera, llorarás gotas de sangre Florecerás toda la vida, mientras dure tu dinero Mañana, cuando me muera, llorarás gotas de sangre Mientras florezca esa rosa, siempre estaré a tu lado Cuando se marchita esa flor, acuérdate de mí, vida mía En el jardín de tu casa, he plantado una rosa Esa rosa floreciendo, y yo pobre padeciendo En el jardín de mi casa, he plantado una rosa Esa rosa floreciendo, y yo pobre padeciendo Florecerás toda la vida, mientras dure tu dinero Pero mañana, cuando me muera, llorarás gotas de sangre ¿Sí o no? Osvaldo Chinchilla, por San Pedro de Cajas ¿Vos sabía? El encanto de un amor puro y sincero Lo mataste con traición, amor volúmine El encanto de un amor puro y sincero Lo mataste con traición, falso y canalla Mi mundo era solo oscuridad Ahora le diste la luz, la esperanza en la vida Por eso, eres tú mi alegría Desde cuando te conocí, me cambiaste esta vida Aunque el mundo censurará, eres parte de mi vida Desde cuando te conocí, me cambiaste esta vida Aunque el mundo censurará, estás dentro de mi alma Tú bien sabes que te pierdo, eres la luz de estos mis ojos Tú bien sabes que te pierdo, eres la luz de estos mis ojos Tú bien sabes que te amo, que sin tu amor no viviría Desde cuando te conocí, me cambiaste esta vida Desde cuando te conocí, me cambiaste esta vida Desde cuando te conocí, me cambiaste esta vida Aunque el mundo no aceptará, eres parte de mi vida Tú bien sabes que tejos, me cambiaste esta vida Tú bien sabes que te pierdo, eres la luz de estos mis ojos Tú bien sabes que te amo, que sin tu amor no viviría Tú bien sabes que te quiero Eres la luz de estos mis ojos Tú bien sabes que te amo Que sin tu amor no viviría Que te muestra de cariño y amor Jesucristo encalada, Margarita Torres Los perros, las piedras, las flores Y el tiempo te dirán Cuanto te quiero Mañana más tarde Cuando yo me vaya llorarás Si me estoy diciendo Los perros, las piedras, las flores Y el tiempo te dirán Cuanto te quiero Mañana más tarde Cuando yo me muera llorarás Si me es querido ¡Hurra! 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 Eduardo Cárdenas Mi esposa Celia Sánchez Por Mucillaulio Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procuro olvidarme Como yo lo estoy logrando Así es vida mía Es doloroso Pero se tiene que entender Que las cosas entre tú y yo Todo se acabó Ya no me llames Ya no me llames Ya no me busques Porque ya Ya fuiste en mi vida Llora 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 Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo No fue así Con quien querías Tú me engañabas Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo No fue así Con quien querías Tú me engañabas Comprendo que nuestro amor Solo trajo Decepciones Quieres a una y a otra Y no te amas Ni a ti mismo Comprendo que nuestro amor Solo trajo Decepciones Quieres a una y a otra Y no te amas Ni a ti mismo Ay, ¿cómo puedo pedirte respeto? ¿Cómo puedo pedirte Que conozcas la moral Si tú no vales nada? No lo puedo comprender ¿Dónde fue a parar Tanto cariño? Lo más noble de mi ser Despreciaste Muy fríamente Tú No lo puedo comprender ¿Dónde fue a parar Tanto cariño? Lo más noble de mi ser Despreciaste Muy fríamente Ay, no más comprendí La indolencia De este mundo Mientras que otra reía Yo lloraba Mi desdicha Ahí no más comprendí La indolencia De este mundo Mientras que otra reía Yo lloraba Mi desdicha Como se habrán reído Las chiriposas Si todavía Me estás queriendo Si todavía Me estás amando Procura pues Olvidarme Como yo lo estoy logrando Si todavía Me estás queriendo Si todavía Me estás amando Procura pues Olvidarme Como yo lo estoy logrando Se sufre Pero si se puede Ya ves Ya te arranqué De mi vida Ahora Anda no más Tres 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 Todo mi amor Y mi respeto Para mi valle Del mantaro Para el departamento De Junín Para Huánuco Cerro de Pasco Con todo cariño Y respeto Esta canción Se lo dedico Para todos los luchitos Especialmente Para ti Chinito lindo Luchito mercado Adelante La vida es así Tú sí puedes Arriba mi Perú Manai mamayo Manata y tallo Pichuicita No llores por un amor Manai mamayo Manata y tallo Pichuicita No llores por un amor Y yo también soy Un vaya que anda llorando Sin conocer Lo que es cariño y amor Yo también soy Yo también soy solitaria Voy rodando por el mundo Vamos con sentimiento Orlando Espíritu Orlando Espíritu Orlando Espíritu No llores por el mundo No llores por un amor No llores por un amor No llores por un amor Y yo también soy Un vaya que anda llorando Sin conocer Lo que es cariño y amor Lo que es cariño y amor No llores por un amor No llores por un amor Felices papayito, es, es, esa, comeremos papita con cancha, cholito lindo, en mi valle del mandado, yo como, yo como, yo como mi amor, papita con gallicito, cholito, yo te como todo mi amor, es, 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 esa, esa, papita tiene el rincón, es, 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 pobles pero felices papayito, yo te hago feliz toda una vida, mi vida, es, 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 ¿Con qué nostalgia recuerdo el ayer? Cuando llegaste a mi vida, tus ojos estaban llenos de amor, pero llorabas un fracaso. ¿Con qué nostalgia recuerdo el ayer? Cuando llegaste a mi vida, tus ojos estaban llenos de amor, pero llorabas un fracaso. Creída en el amor que me jurabas, te entregué mi juventud, mi vida entera. Creída en el amor que me jurabas, te entregué mi juventud, mi vida entera. Es elegancia, Walter Razo, con sentimiento, Jessica Zavala, con producciones justicia, con clase. ¿Con qué nostalgia recuerdo el ayer? Cuando llegaste a mi vida, tus ojos estaban llenos de amor, pero llorabas un fracaso. Creída en el amor que me jurabas, te entregué mi juventud, mi vida entera. Creída en el amor que me jurabas, te entregué mi juventud, mi vida entera. ¡Salud! 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 ¡Isaias Barragar, por los caminitos polvorentos! Y en las rutas del Perú, transporte Radio 2000. ¡Salud! 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 Ahora que todo cambió y tu vida mejoró, olvidas todo. Tus ojos no lloran más, a otros brazos te vas mientras yo sufro. ¡Ah! 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 ¡Haz lo que puedas, Andrés Castelú, mientras tengas juventud! ¡Ja, ja, ja! Con tus mentiras y tus engaños destrozaste mi alma, mi fe, mis esperanzas en el amor. ¡Ah! 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 Y para producciones Gutiza... ¡Con clase! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa, corazón? ¡No estás sangrando! ¡Ah! No, no, no sufrases de innovar. Oh... ¡Ah! ¿Qué te pasa, corazón? ¡No estás sangrando! ¿Qué te pasa, corazón? ¡No estás sangrando! No, no, no sufras de innovar. No, no sufras de innovar. ¡Ah! No sufrases de innovar. No sobran este caballo, levántate corazón, saca más fuerza, no sobran este no parque. La vida es una sola, Magdalena y Encita Álvarez, por huachas. ¿Y qué dice Gilda Navarro? ¿Qué te pasa corazón? No está sangrando. ¿Qué te pasa corazón? No está llorando. No sobran este no parque. Levántate corazón, saca más fuerza, no sobran este no parque. Levantate corazón, saca más fuerza, no sobran este no parque. Gracias por el aliento, y por Alfredo Castellares, y a mis hermanos trabajadores en Causa. Causaste mucho dolor a todas las que has podido, el cielo se encargará de darte tu mal y el pido. Y hasta que escucho dolor a todas las que has podido, el cielo se encargará de darte tu mal y el pido. Y simula las lágrimas, Rosariño del Mandaro. Para ti, Negrito Olíno del Mandaro. Caña, 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 caja, 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 caja Zapatito roto, deja tus penas, vamos a bailar Tu carita triste, zapatito roto, tus ojos bonitos no deben llorar Carita bonita, zapatito roto, deja tus penas, vamos a bailar Tu carita triste, zapatito roto, tus ojos bonitos no deben llorar Zapatito nuevo yo te compraré, porque tú alegras mi corazón Tu carita sucia yo te lavaré, por la nochecita yo te cuidaré Carita bonita, zapatito roto, deja tus penas, vamos a bailar Tu carita triste, zapatito roto, tus ojos bonitos no deben llorar Zapatito nuevo yo te compraré, porque tú alegras mi corazón Tu carita sucia yo te lavaré, por la nochecita yo te cuidaré Una vueltecita, padrino Christopher, ¿quieres? ¡Gaida, gaida, 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 gaja, 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 gaja S,, mi cotidiano Lam eza, c, me desnada, gaaporto, jaja, gajaja, giga, gaja, gaga, gaja, 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 gajaja Y que siga la carana con su amiga Aiderra y Mundo y Producciones Física Amiguito mío quiero contarte el lindo paisanito Sírvame un trago de alegría Quiero brindarme ese panadero casi me engañó Amiguito mío quiero contarte el lindo paisanito Sírvame un trago de alegría Quiero brindarme ese panadero casi me engañó Que me ofrece, que me ofrece sus panecillos Que te ofrece, que te ofrece sus pastelillos Y de llapa anda ofreciendo los besos amargos de su vivir Amiguito mío quiero contarte el lindo paisanito Sírvame un trago de alegría Quiero brindarme ese panadero casi me engañó Que me ofrece, que me ofrece sus panecillos Que te ofrece, que te ofrece sus pastelillos Y de llapa quiere brindarme los tragos amargos de su vivir Vaya con elegancia, Arturo Aguirre y Nantes y Galarza Como en los buenos tiempos de los carnavales ¿Qué se habrá pedido ese panadero? Sus panes quemados quieren vender Y yo soy guantaína y diez serrana Panes de primera quiero saborear ¿Qué se habrá pedido ese panadero? Sus panes quemados quieren vender Y yo soy guantaína y diez serrana Panes de primera quiero saborear A mí, con cachitos ¡Costalizando esta bala! ¡Luz Cruz por Panamá! ¡Costalizando esta bala!